La Vida Es muy hermosa, ¿no lo creen? Yo no sé cómo a algunas personas no les gusta O cuando simplemente la odian Yo la amo Por ejemplo, miren el cielo La luz La naturaleza Hasta El amor Cada día amanezco Con una sonrisa en mi rostro Y es perfecto Porque el aire fresco La luz del día ¿Qué más puedes pedir? Bueno, yo diría Es muy bueno para ser real Y yo considero mal que esta mamá tratando Lentamente va acabando Porque con el vaso del tiempo Cada uno va envejeciendo Y las cosas Desaparecen Eso hace Que me esquece Así que Aprovecho La mano que es vivir Compartir y convivir Con quien tú quieras Puedes hasta pensar en mí Yo te abrazaré Yo te abrazaré Ayudaré Y hasta te amaré Porque no sabemos Cuando todo esto termine Porque con el paso del tiempo Cada uno va envejeciendo Las cosas Las cosas desaparecen Y eso hace Que me esquece Porque es bueno Que sigamos Juntos los dos De la mano Y así poder enfrentar Cualquier cosa mala 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 Te quiero No que lo olvides Venga 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 Con el paso del tiempo Cada uno va envejeciendo Las cosas desaparecen Y eso hace que me estrese Porque es bueno que sigamos Tanto los dos de la mano Y así poder enfrentar